El representante del bloque oeste de la Federación Nacional de Transporte, Hugo Cando, informó que este martes miembros del sector discutirán el aumento en la tarifa del pasaje a 300 bolívares. Ocando aseguró que llevarán a cabo un paro de transporte si no les dan respuesta sobre el caso. Indicó que el costo del servicio está regulado, pero los repuestos no, por lo que exigen que el pago sea mayor. Por su parte, el representante del bloque, este Luis Colmenares, señaló que el pasaje debería estar en mil bolívares porque han aumentado el sueldo y ellos aún están por debajo. Colmenares además sentenció que las medidas del ministerio llevarán a la ruina al servicio de transporte y agregó que se unirán al paro cívico que convocó la mesa de la Unidad Democrática para el día jueves 20 de julio.